Hola, ¿qué tal queridos amigos coleccionistas? Yo soy Recoil y sean bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión, queridos amigos, el vídeo va de esta pequeña colección que me he hecho, de las tortugas ninjas basadas en la línea de Nickelodeon, de los dibujos animados del mismo nombre. Y nada, simplemente comentarles que esta pequeña colección, que se basa en los personajes principales dentro de esta variante que trae las armas de traje en el caparazón, las pillé relativamente barata, cabe destacar que en dicha juguetería local de aquí de las Islas Canarias, concretamente en Tenerife, las pillé a menos de 10 euros, concretamente en 7 euros, y la verdad que al ver la oferta por aquello de las rebajas de enero, no me pude resistir y bueno, era una colección que había visto así con el rabillo del ojo, como quien dice, no me quitaba el sueño dichas figuras más que nada, porque todo se ha dicho. Yo no soy muy fan de las tortugas ninjas, pero sí es verdad que al ver estas maravillosas ofertas, teniendo en cuenta que estas figuras alcanzaban precios de 12 y 15 euros, pues me decidí a lanzarme, ya que no es para nada, no es una colección para nada cara, más teniendo en cuenta el precio que las adquirí, y bueno, y quería compartirla con ustedes, la verdad que vuelvo y les repito, de crío, como bien sabrán la mayoría de ustedes en los gloriosos años 80, lo que predominaba en aquella época era G.I.O., Transformers, Masters del Universo, y en menor medida, pues las tortugas ninjas, ¿no? De hecho recuerdo que la única tortuga ninja que tuve fue el personaje ese que venía lleno de agua y se le veía los órganos internos, y me resultaba súper curiosa y recuerdo que me la regalaron en un cumpleaños y la anexé al universo de los Masters, a los Motus, ya que era el que, entre comillas, veía más compatible, ¿no? Lo veía como un secuaz de esqueleto, ¿no? Y claro, y como dije anteriormente, en aquella época pues predominaba eso, y la verdad que en aquel entonces no me llamaban mucho las tortugas ninja, pero siempre las he tenido ahí pendientes, y como suelo decir, el don de todo coleccionista es la paciencia, ¿no? Evidentemente no pensaba dar 15 euros por cada una de ellas, ni mucho menos, pero sin querer lo típico, cuando vas y das una vuelta, vas a los diferentes bazares, jugueterías locales y demás, por aquello de dar una vuelta y ver a ver pues las últimas novedades, y te llevas la grana sorpresa de que tienen estas figuras a un precio realmente brutal, que evidentemente no pude evitar, evidentemente no pude evitar, estamos hablando que cada figura de estas me salió 7 euros, cabe resaltar que esta en concreto del amigo Kran, la pillé en su día por 8 euros en Alcampo, 8,90, 8, 9 euros más o menos, hace ya bastante tiempo, y fue el detonante, ¿no? Dije, bueno, pues si veo alguna buena oferta, me hago con ellas, y este es el caso, queridos amigos. La verdad que cabe destacar que me han sorprendido mucho, porque son unas figuras realmente geniales, sobre todo las tortugas ninja, me parecen brutales, y la verdad que dentro de sus muchas variantes, las que más me llaman la atención por aquello de que me gusta la ciencia ficción, es las variantes que son de la última línea de los dibujos animados de Nickelodeon, que están basadas en las tortugas ninja del espacio, a mí las he visto, lo que pasa es que por 15 euros no, vamos, ni se me ocurre dar dicha cantidad por esa figura, no obstante, si algún día las encuentro a menos precio, a menos de 10 euros, tengan por seguro que se vendrán al búnker de recoil, porque dicha variante de la estética de las tortugas ninja en el espacio, con el traje espacial y demás, me mola bastante, y posiblemente caigan siempre, siempre y cuando las encuentre a un precio decente, ¿no? Yo creo que más de 10 euros no valen estas figuras, desde mi humilde punto de vista, ¿no? Así pues, vamos a empezar pues con esta pequeña Revium, como ven esta del amigo Kran, está basada, está basada en la película de live action, que salió en su momento, como bien pueden ver aquí en el título, tortugas ninja, por fuera de las sombras, ¿no? Vendría a ser la traducción así un poco por encima, recuerden que la empresa Playmate Toys tiene la patente o la licencia para hacer las líneas de figuración basadas en las tortugas ninja, y la verdad que tienen una calidad más que aceptable, ¿no? A mí este Kran es que me fascina, o sea, guapísimo, aquí podemos ver aquí al cerebro, meterlo dentro, o sea, al amigo Kran, meterlo dentro de lo que vendría a ser su armadura característica, que todos conocemos, y de verdad que está muy bien, ¿no? Por la parte de atrás podemos ver todo lo que vendría a ser la Wave, ¿no? Tenemos aquí a los diferentes integrantes de las tortugas ninja, o sus diferentes variantes, y todos los personajes aquí, Reder, Fuxolier, Bebop, Rush Teddy, y desde un humilde punto de vista, la mejor, pues, Kran, que es la que les traigo, ¿no? La verdad que lo que vendría a ser las tortugas, no me termina de convencer, me gustan más las Nickelodeon, ¿no? Y aquí lo tiene, el amigo Kran, figura que, de verdad, se las recomiendo encarecidamente, siempre y cuando la encuentran a un buen precio, ¿no? Vamos a pasar, vamos a ponerla por aquí, por aquí, y aquí pueden ver, pues, un poco todas las demás, de izquierda a derecha tenemos a Rostedi, la verdad que no está nada mal la figura, Bebop, la... evidentemente son personajes basados en la serie de animación, y bueno, Bebop, la verdad que, no la veo muy... la veo muy desproporcionada, ¿no? En cambio, Rostedi la veo genial. El amigo Raider no está nada mal, me mola muchísimo que se le quita el casco y se le vea lo que vendría a ser la cara, no está nada mal. Y bueno, y las variantes están las tortugas ninja, que vuelvo y les repito, traen los accesorios detrás del caparazón, me parecen geniales. Y de izquierda a derecha, como bien pueden ver, a Miguel Ángelo, Rafael, Leonardo, y aquí el amigo Donatello, que, entre comillas, es mi favorito, ¿no? Vamos a empezar con él. Por la parte de atrás, queridos amigos, podemos ver, ¿no? Todo lo que trae. La verdad que es un detallazo por parte de la empresa PlayMed, que se le vea, pues, los accesorios, ¿no? Por la parte de atrás, y lo que vendría a ser la variante en sí, y... y lo que vendría a ser el Action Feature, por decirlo de alguna manera, que es guardar los accesorios detrás del caparazón. La verdad que mola bastante, ¿no? Cabe resaltar que... Tengo grandes amigos coleccionistas que coleccionan, valga la redundancia, todo lo relacionado con las Tortugas Ninja, y siempre me han hablado que lo más importante y lo más valioso de estas líneas de figuras de acción basadas en las Tortugas Ninja, son, pues, lo que vendría a ser los monstruos, ¿no? Los personajes, por su gran calidad, por su... por ser... por su gran calidad, por su gran variedad, y por lo que normalmente suelen ser personajes realmente geniales, como bien pueden ver aquí, ¿no? Si es verdad que las Tortugas Ninja, tenemos miles de versiones, como bien pueden ver, Leonardo el Caballero, Donatello el Mago, Rafael el Bárbaro, Miguel Ángel el Elfo, y la Tortuga Freestyle, o sea, miles de variantes, ¿no? Por lo que tengo entendido, vuelvo y les repito, que las que suelen ser más cotizadas, suelen ser, pues, los monstruos, ¿no? A mí en lo personal, estas variantes me encantan, y aquí tenemos, pues, al amigo Donatello, con su... Battlesheel Donatello, ¿no? O sea, lo que vendría a ser, pues, el armamento guardado en el Caballero, figuras realmente interesantes, que recomiendo siempre y cuando, tengan un precio, desde mi humilde punto de vista, 10 euros o menos, vamos a ponerla por aquí, vamos a empezar por aquí, pues, de izquierda a derecha, pues, con el amigo Ross Teddy, como bien pueden ver, en la versión básica, no es una variante dentro de los personajes, pues, no está nada mal, hay sus dos armas, el martillo y la guadaña, y por la parte de atrás, pues, vemos lo que vendría a ser la tarjeta, ¿no? que te incita a recortar las fichitas y guardarlas como si fueran las típicas fichas de personajes, esta moda, si mal no recuerdo, creo que la creó, y corregirme si me equivoco, los geniales G.I. Joe, molde vintage, o molde hará, de los gloriosos años 80, ¿no? Yo creo que, a partir de ahí, las demás empresas se copiaron y empezaron a sacar, eso un poco la bios, o un poco la tarjeta de presentación de cada personaje, ¿no? Un poco te describe su forma de ser, las armas que traen y al plan que pertenece, ¿no? Aquí podemos ver más variantes, aquí la que tengo yo ahora mismo, que es la que trae las armas dentro del caparazón, y aquí vemos todos los personajes que yo les decía, que vuelvo y les repito, me han dicho que normalmente este tipo de variantes, los personajes secundarios o malvados, por decirlo de alguna manera, secuestras de redes, suelen ser los más valiosos, aquí lo tienen, el amigo Rosteddy, lo ponemos por aquí, vamos a seguir vivo, como bien les comenté antes, pues bueno, no es que sea de mi agrado, pero tampoco me apetecía no tenerlo, ya que, es el compañero inseparable de Rosteddy, ¿no? Como bien saben, aquí por la parte de atrás, pues lo que les había comentado antes, pues la tarjeta vivo, con todos sus accesorios y demás, pues como bien pueden ver, el personaje es el fiel reflejo del personaje de animación y por eso tiene estas características, ¿no? Así, todo flacucho, de cintura para abajo y de cintura para arriba, el torso y demás, bueno, cabe resaltar que estas figuras, teniendo en cuenta como son, no está nada mal en lo que articulaciones se refieren, yo creo que tienen, si no me equivoco, creo que tienen más de 12 puntos de articulación, no está nada mal teniendo en cuenta lo que son, vamos a pasar a otras figuras, pues aquí al malo maloso, perteneciente aquí al clan ninja, un ninja antagonista por excelencia de las tortugas ninjas, el amigo Raider, es una versión que no está nada mal, la verdad que con el casco puesto evidentemente tiene que intimidar más, jefe malvado del clan del pie y evidentemente a estas alturas de la vida poco o nada puedo decirles que no sepan, ¿no? de este genial personaje, salvo decir que es un antagonista muy, muy chulo y por la parte de atrás, pues como bien pueden ver, está basado en el personaje de la serie de animación que representa, realmente genial, aquí tenemos pues las armas que trae, un poco así lo que vendría a ser la historia, etc, etc, aquí podemos ver otra serie de variantes, como bien les dije antes, en fin, aquí podemos ver algunos, o sea, realmente geniales, ¿no? el amigo Raider, por si no lo saben, que evidentemente a estas alturas quiero creer que la gran mayoría de los aves es el antagonista por excelencia de Splinter, del maestro de las tortugas ninjas, aquí tenemos a pasemos ahora con el con el amigo Miguel Ángelo, personaje realmente genial, que todos conocen, evidentemente suele ser el más bromista del grupo de las tortugas ninjas, y esta variante la verdad que no está nada mal, full articulada, y con los accesorios, como les comenté antes, que se guardan en el caparazón, ¿no? aquí podemos ver, pues, más personajes, algunos, más variantes, en fin, la verdad que vuelvo y repito, Playmed lo ha hecho bien, porque lo que vendría a ser las tortugas ninjas, esto lo ha hablado ya con varios amigos coleccionistas, del calibre del amigo Rubén, no Rubén Gunjo, sino Rubén, otro gran amigo coleccionista que tengo aquí en Tenerife, desde aquí aprovecho y le mando un fuerte abrazo, y lo ha hablado con él, ya que es increíble, en estos últimos 3, 4 años, ha sido el renacer de las tortugas ninjas, y siempre a nivel local, desde la poca información que tengo, en las geniales jugueterías, Nicky, he hablado con ellos, y siempre suelen ser, este año la verdad que no lo sé, ya lo preguntaré, pero en los años anteriores, en las campañas de navidad, las tortugas ninjas han estado siempre, dentro de los 10 primeros puestos, 5 en el quinto, 7 en el séptimo lugar, en lo que a ventas de juguetes se refiere, y eso es algo muy interesante, y muy a tener en cuenta, ya que es evidentemente, la combinación de serie de animación, con merchandising, es explosiva, y evidentemente los niños, los niños piden lo que ven en la serie de dibujos animados, y de ahí la estrategia de marketing, la verdad que han funcionado bien, y se venden muy muy bien, aquí tenemos pues, pasemos al amigo Rafael, la verdad que genial, con una cara un poco más intimidadora, y aquí podemos ver los size, que tiene guardado dentro de su caparazón, una estrella ninja, y por supuesto, pues bueno, la pequeña tarjeta, con su pequeña views, y demás, y las demás variantes que hay, de todos los personajes que hay, ¿no? Ahí está, el amigo Rafael, y por último, el jefe del equipo, o el líder del equipo, el amigo Leonardo, que no está nada mal, la verdad que mola bastante, lo del caparazón, vuelvo y repito, aquí podemos ver todo lo que trae, y sin lugar a dudas, vuelvo, no quiero ser repetitivo, pero la verdad que me ha sorprendido, mucho estas figuras, creo que son geniales, para coleccionar, tanto si eres un fan, a muerte de dicho universo, de las tortugas ninja, de las tortugas ninja, perdón, como si eres un coleccionista, porádico, cherry pick, como se suele decir, como yo, que en la medida de lo posible, intento buscar buenas ofertas, y demás, y, y que no desaprovecho la oportunidad, de agenciarme una buena figuración, independientemente que me guste, su universo, o, su serie animada, y bueno amigos, aquí con, aquí con el amigo Leonardo, termino este pequeño vídeo, darle like, espero sinceramente, que les haya gustado, compartan con sus amigos coleccionistas, y como suelo decir, sean buenos, disfruten de sus colecciones, y, nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en el canal de YouTube, del Bunker de Recoil. ¡Hasta luego!